Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intra Game Over, muy bienvenidos a Octopath Traveler, muchísimas gracias por acercaros a este perdidísimo rinconcito de YouTube, otro día más, otra hora, más o menos más, en esta maravillosa aventura, ¿no? En esta larguísima aventura con 8 personajes, el otro día lo dejamos aquí en Bastión del Vencedor a punto de empezar el episodio 2 de la historia de Olberic, y a eso vamos a ir, al final voy a dejar el grupo que tengo, porque lo tengo colocado así, o he decidido llevar a esta gente por el nivel, realmente que... Uh, por cierto, lo que no miré, ahora que lo pienso... Bueno, no, no hace falta, vale. Lo que no miré el otro día era comprar objetos, tú. Bueno, ando ahí, ahí. Que voy a dejarlos así, porque es por nivel, son los que menos nivel tienen, los otros ya tienen nivel 31, 32, y sí que debería pensar, más o menos, quién llevar con quién siempre y quién no, pero es que realmente, como Olberic siempre va a estar, y luego los otros a repartir, ni siquiera son 3 y 3, sino que son 7 personas, tampoco es que pueda hacerme 2 grupos fijos, entonces yo creo que para no comerme el tarro voy a seguir simplemente los que tengan menos nivel y ya está, porque es que, por ejemplo, aquí hay ahora 2 boticarios, también esta ofilia que cura más, bueno, en fin, tenemos a Teresa que a ver con lo de cazadora, no sé muy bien qué tal irá. Ya puestos, por cierto, esto qué tal, porque... Esto como lo miro muy de vez en cuando, esto estaba todo bien, 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 ¿no? Es decir, aquí no había habilidades por mirar, ni nada de esto. Bueno, eras tú, pero tú estabas bien así. Vale, nada. Ok, vamos al lío, vamos al lío. Sí, esas cosas es lo que os digo, ¿no? Intento no comerme demasiado el tarro, aunque me lo como mucho, ya lo sé, seguro. Y creo que lo digo cada 2x3, que al final, más o menos, intento tirar con lo que tengo y ya está, pero bueno. Escuchemos una historia, y la de Olberic. Al llegar a Bastión del Vencedor, entre las voces que hablan del próximo torneo, oyes el nombre de Gustav. Vale, recuerdo, como odio la ropa de Olberic, por Dios, ahí lo veo vestido de boticario y me explota la cabeza. Recuerdo que, claro, él venía aquí siguiendo los pasos de aquel tío de la intro, ¿cómo se llamaba? El que me molaba a mí tanto, hombre. Elderheart o algo así, ¿no? Que se había retirado, había estado aquí o había estado con este tal Gustav y lo había dejado. A ver, que me recuerden un poquito de que iba esta historia, tú. Bueno, la historia de nuestro prota, por cierto. Me mola la chica esta de rojo y con el pelo blanco que hay ahí a la derecha, supongo. La historia está ahora. Olberic había partido en un nuevo viaje. Buscaba algo que había perdido, el motivo por el que empuñaba la espada. Para hallar la respuesta buscaría a Erhardt, su antiguo compañero, el hombre que traicionó a su rey. Según Gastón, el líder de los forajidos que vencimos en Adokinia, hay un hombre en Bastión del Vencedor que conocía a Erhardt. Quizá pueda dedicar, decirle, perdón, a Olberic dónde se ha metido. Gustav, el caballero negro, ese es su nombre. ¿Podrá Olberic dar con él en esta ciudad llena de guerreros? Vamos allá. Llevaba tiempo sin ver semejantes multitudes. Saludos, viajero. ¿Has oído hablar de nuestra arena? Por supuesto, la gente de la zona no hace más que hablar de ella. Este parece que viene del sur, por las pintas, ¿no? Precisamente por eso he venido, para verla y disfrutar del mayor torneo del año. No te falta razón, amigo mío, es el mejor momento posible para visitarla. Han venido guerreros de todos los rincones del planeta, gente deseosa de jugarse la vida por alcanzar la gloria. Ya se han disputado las fases previas y tan solo quedan 8 campeones. De entre todos ellos, yo diría que hay 4 a los que seguir muy de cerca. El actual campeón es Archibald, lo llamamos aplastador, y se ha alzado ganador 4 veces seguidas. Joshua proviene de los gélidos páramos del norte. Su espada es tan implacable como su corazón. Y luego tenemos a Wallace Filobrabio, el hombre que llegó a la final del año pasado pero perdió contra Archibald. Hay otro más a tener muy en cuenta. Gustav, el caballero negro. ¿Nani? ¿Has dicho Gustav? En efecto, es su primera participación, pero ha demostrado su valía arrasando con todos sus rivales. Muchos creen que podría ser capaz de poner fin a la hegemonía del aplastador. Tenemos un rey de la arena, un desconocido que quiere usurparle el trono, y 6 competidores más, todos ellos formidables. Si os perdéis este torneo, os arrepentiréis durante el resto de vuestras vidas. Tengo otra pregunta. ¿Cómo participo? Dispara, te ayudaré lo que pueda. ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Gustav? Hay algo que querría preguntarle. A lo mejor no tenemos ni que participar, eh, no lo sé. Oye, lo dicho, la chica esta de rojo y negro me mola mucho, eh. Es fácil de encontrar. Comprá una entrada y podrás verlo en todo su esplendor. Ahora bien, si quieres hablar, eso ya tendrás que negociarlo con él. Entiendo, gracias. Así que puedo encontrar a Gustav en la arena, pero ¿cómo lo convenzo para que hable conmigo? Ah, vale, que la chica esta es alguien. Siempre parece muy hábil con la espada. Podría ser el guerrero al que busco. Vale, vale, yo, claro, me llamaba la atención. La verdad es que sí. Destaca bastante entre los demás. Pero no pensé que fuera a ser nadie. Pero sí, sí, eres alguien. Chica guapa. Está buscando un guerrero también. No sé. Inspección al pueblo. Vamos para allá. Ay, claro, este pobre sigue aquí tumbado. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Promoción? Traduce meso de promoción, Cecily. Bonito nombre, por cierto. O sea, el rollo de promoción es como una especie de mecenas, de gente que paga a alguien, ¿no? Alguien que paga a alguien para que luche y llevarse parte del premio, supongo. ¿Esa es la idea, Cecily? ¿Te sale el dinero por las orejas o algo así? Está claro que estuvo atenta, ¿sí? Chica lista. ¿Promoción? Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el video. A ver tú. Vale. Vale. O sea que en principio con lanza puedo. Así que... A ver si puedo. No sé. Confiemos en que no pegue muy, muy, muy fuerte. Bueno y yo también mira que desastre de... En fin, bueno, no pasa nada. Hemos dicho que lanzas, ¿no? A ver primero cómo pega él. Vale. Me pega bastante regulín. Me voy a atacar con... Con... Cabeza de lanza, ¿no? Cabeza de lanza triple, me refiero. Sí, vale. Sí, vale. Perfecto. Venga. Venga, bocazas al suelo. No. Nunca me había enfrentado a alguien más fuerte. Pues eso... Esto es lo que pasa. Cuando abres demasiado la boca. Vale. Y el otro está... Aquí. ¿Tienes ganas de guerra, viejo? Porque tengo guerra de sobra para repartir. Otro bocazas. Bien. Me gusta saber que recibo aquello por lo que pago. Mal rayo te parta. Te has metido en la boca del lobo. No sé yo quién se ha metido en la boca de quién, colega. La gente... Por curiosidad. No voy a comprar. Corazón de hierro. Sigue tratando de defenderse de dagas y espadas. Además del fuego y el rayo. Así que puedes usarlo en su contra. Vale, este le va... Se va a comer un buen rayazo. Vale. Buen rayazo me refiero con el trueno, eh. Trueno de Brand. ¿Cómo estamos? Con 30 de tal... Debería... No le hagan un par de huevos. Debería en toda la naturaleza. Pues... No creo que no. Debería en el trueno de fuego. No, que. No, por supuesto. también es verdad que 8.000 de daño claro, realmente por ejemplo ahora acabo de hacer casi ya 8.000 y algo claro, la ventaja esta que tenemos de aumentar el daño por encima de los 9.999 hasta los 99.000 creo, 999 es de vital importancia porque si no, el máximo de daño llega relativamente pronto, entre comillas que llevamos casi 50 horas de juego y lo que queda no estamos ni a la mitad probablemente de juego hola, Cecily ya está, acaso ninguno de vosotros puede vencer a mi luchador se llama Olberi Keisenberg es un guerrero del antaño orgulloso reino de Cuernoburgo venga, sed valientes o acaso no os atrevéis a enfrentaros a la hoja inquebrantable amigos, ahora ya no hay tanto bocazas, eh Olberi Keisenberg sigue vivo Keisenberg se supone que es alguien famoso pero que dices todo el mundo conoce a la hoja inquebrantable si tan grande es porque no participa en el torneo cuánto tiempo va a durar esto he acabado con todos vamos abridme la puerta del torneo no miras a abandonar ahora, verdad no, pero no me gusta que mi destino dependa de terceros un piratilla hola es Victorino el cazarecompensas el que consiguió las cabezas de los siete infames bucaneros por fin un hombre que blande la espada como si supiese usarla es en plan o sea, en una sola frase acaba de soltar como un medio elogio medio insulto eh, hacedle sitio, chicos que es un campeón del torneo el azote de los bucaneros, nada menos diez hojas ha puesto diez hojas por él ¿alguien se apunta? ¿esa mujer dice la verdad? ¿eres la hoja inquebrantable? cuando me llega un hombre estando en alta mar doy por sentado que dicha persona es digna de su fama eres uno de los campeones del torneo sí, me llamo Victorino te vi a enfrentarte a los demás y me estaba preguntando ¿será mejor que yo? y en cuanto me lo pregunté no tuve más remedio que venir a comprobar quién es mejor alto, alto, alto necesitaremos testigos a mucha más gente en la plaza luchad en la plaza me parece perfecto cuanta más gente más apuestas habrá te estaré esperando, caballero vale, gracias a Cecily me da un poco de para prepararme un poquito antes del combate vale, voy a prepararme lo que viene siendo así así y darme un segundo porque voy a ir a pillar ciruelas que estoy bajo de ciruelas y de paso guardo también a ver, Victorino, amigo como de duro eres y bueno, esa es otra me planteo claro porque ahora tengo el rollo del boticario y me puedo curar si no, claro, estos combates siendo solo guerrero tiene que ser para pegarte un tiro bueno, o gastando un montón de objetos para curarte, supongo por aquí entiendo que da igual no puedo robar a nadie al no llevar a Cerion al lío apodo perdición de bucanero este no es cosa de broma concéntrate en las espadas y las dagas y si guardas en la manga algo con viento y oscuridad no dudes en usarlo o sea que nosotros tiramos de espada básicamente y espada musicote empezamos ya, caballero soy un lobo de mar y no me entusiasman las ceremonias previas ah vale pensaba ok pensaba que sería un combate entre tú y yo veo que no veo que te apetece un poco sacar a los compis a pasear ok bueno pues espérate porque ahora me has roto un poco quiero empezar simplemente atajar al personal todos con espadas vale habían dicho habían dicho oscuridad y viento creo que habían dicho oscuridad y viento o sea que tú probemos simplemente un poquito de fuego a ver qué pasa no pero viento sí vale pero es sólo él vale quiero probar con al fin qué tal el maravilloso mundo del hacha vale podemos inmune a debilitaciones primer auxilio carámbano voy a esperar voy a esperar voy a probar vale voy a esperar porque voy a meterle veneno triple veneno con triple orbe al a mi amigo el piratilla nosotras flechas hombre para que sólo sea para romperle los turnos me gustaría saber si la flecha a los dos piratillas de adelante les hace algo probemos no vale luego de todas maneras ella irá con viento también a por a por victorino el hielo lo hemos probado o sea realmente lo hemos probado todo sacar a este tío no me apetece la luz no la he probado para los dos piratas delante digo vale es que claro necesito usarle para romper todos los turnos así que o sea para romper los dos turnos delante al menos a ver que hace él también a ver que tipo de ataques hay por aquí cientos cientos mensa elemental magias bueno no he probado para que lo pienso vale digo a lo mejor bastonazos vale ahora sí que tenemos triple así que lo mismo tenemos triple 1200 porque claro el daño elemental de Teresa debe ser bajito también entiendo vale vale al fin que hacemos colega meterle triple envenenamiento al tocho si tendrémonos en él vale con eso mira justo para que nuestra colega ofilia cure un poquito todo el mundo robar dinero donarle a olberic sería nada nada no sé nada nada paso 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 no le damos muchas vueltas centrémonos en él va no le damos no le damos no le damos no le damos Este es el primer turno de aquí. ¡1,000,000! Le voy a pasar a él. Simplemente seguimos curándonos. Venga, va. Victory no fuera. Este par de capullos no nos van a durar mucho, yo creo. No, 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 no. Entiendo que le podrá quitar... Si lo diré. Olverick ahora los dos, yo creo que los podré... Cortar el turno fijo. Y no sé cuánta vida les queda, pero vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Ora, yo! bueno, le podía haber dado no, 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 da igual, le iba a decir, le podía haber dado impulso también a Olberic vale victorino fuera, o sea que su hueco para nosotros, entiendo, podemos así hablar con el caballero oscuro rediola que va a pasar con el torneo todos conocemos la regla el más fuerte prevalece un momento, eso es cierto que esto no era más que una pelea callejera tanto da que sea la calle o la arena el más fuerte prevalece, siempre ha sido así hasta luego victorino, buen combate escuchad, he perdido en un combate justo este hombre es el justo vencedor tiene razón, el más fuerte prevalece mi puesto en el torneo es suyo que me dices, todo para ti si lo quieres parece buen tío el victorino lo acepto, eres un hombre de honor y de este modo Olberic Heisenberg consiguió un puesto en el gran torneo no tardaron en expandirse los rumores de un gran caballero el último resquicio de un reino desaparecido por todas las tabernas del lugar todos los que decían haber visto el combate que eran muchos más de los que había en la plaza aquel día comentaban asombrados la velocidad y la fuerza de su espada el torneo está a punto de comenzar lo tienes todo a punto eh, no dame un segundo dame un momento que me prepare antes de ir y guardar escuchad el canto de esos pájaros puede que estén celebrando nuestra victoria al ser Olberic podría ser por cierto ese victorino me recuerda a la gente de mi pueblo es un auténtico hombre de mar habla directamente y con sinceridad sin tonterías creo que nos llevaríamos bien pensar en todo esto me hace añorar mi pueblecito pesquero ¿ah, sí? sí mi padre solía decir que el océano es tan hermoso que limpia el corazón de la gente cuando miras al horizonte y te percatas de lo grande que es aprendes a relativizar tus problemas el océano es algo hermoso sin duda igual que vos ser Olberic sois como un gran árbol ok firme y tranquilo nada os hace meceros tenéis una gran vista perdón se ha posado un pajarillo en su hombro ah, vale ok voy a bueno, claro es verdad que hemos subido de nivel supongo que me va a dejar guardar dentro bueno, voy a guardar y vengo por si acaso está mirando vale, a Teresa le falta uno más para poder ya completar su trabajo de mercader y a ver voy como muy confiado llevando a llevando a Ofilia pensando que tiene los poderes de erudito y en verdad no, claro o sea, no tenemos predes de magia tochos pero bueno a ver que tal se nos da esto va ay, no te había preguntado nada no te había preguntado nada Cecily Cecily 21 añitos cuentamonedas es su apodo peso anda ya las cuentamonedas suelen ser sanguinarias pero yo creo que valdría cualquier cosa espadas, dagas, báculos o puedes probar a prenderle fuego Cecily no sé si en algún momento querré pelear con ella todo listo vamos allá pues vamos al lío a ver uh, que guapa la arena ya ha pasado un año ha llegado el día que todos esperábamos ocho campeones leales y fuertes han destacado por su destreza carácter y fortuna ¿quién saldrá victorioso? que empiece ya los escudos están pulidos y las espadas afiladas ya solo queda por saber quién seguirá en pie cuando todos los demás hayan caído oh, que guapo, ¿no? dad un paso al frente guerreros qué chulo bueno, se ve quién es el caballero negro obviamente y la de la derecha del todo o el de la derecha del todo creo que es el que más me mola de todos el caballero negro entiendo que es el que tengo a mi derecha ¿no? o a mi izquierda no sé y luego pues hay un poco de todo por lo que veo ha sido un gran ha sido un gran campeón durante cuatro torneos seguidos es el actual rey del torneo pero conocerá hoy al guerrero que lo derrotará Archibus se llamaba sí dicen que la sangre de los hombres se congela en los gélidos páramos del norte puede que sea solo una leyenda pero nadie puede negar que el filo de la espada de este hombre es tan gélido como su mirada vale, pues Joshua es el que más me mola y el terror de las nenas parece el siguiente luchador se pasó años aprendiendo el arte de la guerra y a usar picas alabardas lanzas y todo lo que fuese largo y puntiagudo no nos conviene no os conviene no os conviene menospreciar su arma de campesino el último que lo hizo acabó ensartado antes de poder desenvainar la espada fue la pelea más corta de la historia del torneo con Raz el empalador solo un hombre le ha hecho sombra es el que cae siempre en la final será este el año en el que sea su rival por fin el que hinque la rodilla muchos dicen que sí que este año acabará con el rey su espada golpea con la ferocidad de una bestia salvaje aunque le da igual el siguiente luchador goza de fama y renombre muchos luchadores se ponen pálidos al oír su nombre cazador entre cazadores en los combates previos acabó con todo monstruo que le salió al paso a continuación una fortaleza inexpugnable ni hachas ni espadas han logrado romper su escudo es una fuerza inamovible es tan duro que de derribar perdón como una montaña el inquebrantable vale el caballero negro es el que está a mi lado entonces vale tengo un toro que no le llega ni a las rodillas la verdad es que con esa pedazo de armadura es complicado plantearte como darle la verdad el siguiente es un caballero misterioso taimado incluso que ha despedazado con suma facilidad a todos sus rivales hace años que no se ve en la arena alguien con su habilidad con la espada ¿podrá alzarse como nuevo campeón? me mola la armadura que lleva la verdad y por último pero no por ello menos importante este luchador derrató en el último minuto a Victorino el azote de los bucaneros ¿se merece estar aquí o no? todo el mundo ha opinado ya al respecto pero las reglas del torneo son cristalinas la fuerza lo es todo y ningún hombre ha de poner en duda lo que otro demuestra en combate aquí están los ocho campeones ya solo falta que esto empiece si que eres Olverick ¿eh? y si sabes quién soy eso implica que también sabes que estás buscando a Ser Earthheart ¿verdad? veo que sobran las explicaciones Ser Earthheart me habló mucho sobre ti pero lo que buscas tiene un precio amigo dime caballero ¿sabes qué es este lugar? ¿un lugar en el que se mide la valía de los hombres? dime Ser Olverick ¿con qué objetivo empuñas la espada? buena pregunta amigo eso es lo que estaba buscando en su ¿no? su viaje empezó porque quiere saber esa respuesta antaño por Cuernoburgo supongo ¿no? era caballero del reino empuñaba la espada por mi rey y mi país pero ahora a decir verdad no lo sé te veré en la final hueva sin confianza el amigo vale prepárate y luego habla con Cecily por aquí habíamos debería comprarla ¿verdad? venga va hombre como era Joshua Joshua filo escarcha alias espada helada he oído que es frío como el hielo y capaz de sacrificar todo por amor así que acaba con él con fuego y luz o con un buen golpe de báculo o hacha entre ceja y ceja los puntos débiles de Joshua vale vale vendes algo que me pueda comprar brazalete revelador 4000 no lo voy a gastar en esto luchemos con honor y justicia buen señor vale ha dicho que la luz le hace daño así que luz tenemos y hachas tenemos así que bien vale estos dos ya habíamos hablado con ellos bueno de nuevo voy a guardar y voy a guardar y hablo con Cecily listo Cecily ah vale espera de nuevo puedo preguntarle cuentamonedas las cuentamonedas vale es lo mismo no sé por qué no se ha quedado guardado que le preguntamos ya la otra vez creo que estoy a punto sí y ahora el cuarto combate por la puerta oeste entra Olverick buena suerte caballero la necesitarás no la necesita ya viste lo que le hizo a Victorino volveré pronto lucharemos contra Joshua o vale o sea luz y hacha luz y hacha es débil se supone vamos es un verdadero placer enfrentarme a ti buen señor me llamo Joshua tu nombre y tu fama han llegado incluso a los rincones más lejanos de mi gélido hogar Olverick Olverick Eisenberg el honor es todo mío puede que sean tierras de climatología dura pero sus hijos son de carácter caliente me honras pero que sepas que no hay calidez alguna en mi espada me ayudará a llevarme a mi querida ángel a la victoria que le prometí así que luchas por una mujer lucho por amor y hoy descubrirás lo poderoso que es el amor vale como siempre con gente sobra hay una debilidad protegida ¿por qué? o sea hay una debilidad protegida entiendo que porque tiene gente delante no sé bueno a ver si puedo a ver si podemos siendo quien somos no te mola entonces podemos empezar a mirar a ver si a tus colegas tampoco les mola el hacha vale a tus colegas les da igual el hacha pero la luz como la vemos ¿cuántas invocaciones tiene aquí mi colega? siete bueno por ahora no voy a sacarle vale la luz es solo él también la luz es solo él también segaros si no encuentro ninguna debilidad de estos tíos a ver si son débiles a la espada o algo preludio romance a ver si son débiles no tío wow romperles a estos el turn no voy a poder he probado hielo he probado hielo podemos probar un poco de fuego vale la única manera es atacando con ella la única manera es atacando con ella entonces bueno no he probado esto es verdad vale 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 de lo que de lo que le protegen a él es del de lo que le protegen a él es del del fuego bueno entonces le metemos bueno voy a esperarme a esperar voy a esperarme a tener triple de orbes y atacamos a tope aunque no sean débiles tío les hago daño con el ataque del hacha ay perdón claro me quedan dos me puedo romper yo sola voy a quitarle el turno vale y voy a meterle ahora veneno durante un buen rato para olvidarme ya como estamos de puntos si le salen 700 500 yo creo que no está mal mientras el veneno que vaya actuando porque teníamos golpe real vamos este está a puntito a lo mejor vale uno fuera vale Ofilia un poquito de un poquito de lo tuyo gracias de un poquito como yo creo que es o sea, es uno, dos vale, y tres, vale, sí, sí, le rompo el le vamos a romper el turno sí o sí con la luz si realmente tener menos velocidad me da igual la verdad ahí, y buscando donde no es 182 le quita el veneno, poquito, pero bueno, oye, va contando ¿cuánto le quedará el colega de delante? vamos a guardarnos orbes vale, no te fallaré, mi amor no me gusta como suena claro, se habrá subido mucho vale de vacío o no, algo así serían dos míos nada, pero quiero probar a quitarme a este de en medio ya, tío vale Diosu ha soltado el escudo y entonces ahora es débil al fuego que bueno, realmente me da igual ahora mismo tampoco me va la clave en eso le haríamos ¿cuánto le haríamos? tres ataques tres ataques más ah, vale, y él tiene luego doble seguido pero le rompo antes así que vamos a hacerlo así vamos a romper el escudo me la juego a vale, a ver si me la juego a esto a ver si va a fallar pero no, no, vale, vale entonces un poco de mejora de daño para luego, mientras voy cargando orbes le enchufo más o menos fuerte Cazador, nada, ¿no? No, y mercader podríamos robarle descansar, donar o esquivar Puedo donarle ahora que no quiero romper el turno a nadie que no quiero romper que no quiero romper ¿Puedo hacer las cosas? ¿Puedo hacer las cosas? ¿Puedo hacer las cosas? ¿Puedo hacer las cosas? creo que siga envenenándose a ver que hace ahora con sus dos acciones vale confundir al personal que yo para eso creo que no tengo nada son seis a ver, uno tuyo uno tuyo, otro de Teresa dos Olverick con ataques normales le rompemos el turno seguro ah bueno, vale estaba pensando yo como muy a lo lejos vale pues me molaba bastante aquí el colega Joshua has luchado bien con mucho valor no has deshonrado a tu amada luchar por el amor de alguien querido vale, prepararnos y luchar contra quien será el siguiente espérate aparecerá en esta sala el siguiente si, nos toca luchar contra ti contra, ah vale contra Archibol o sea el actual campeón este es un hueso duro de roer así que mantén las distancias y usa un arco o acércate a él empuñando una daga he visto algunos que se defendían con ataques de hielo y oscuridad uff vamos regular pero no son suficiente de igual forma va a ser una lucha difícil los puntos débiles solo tengo el arco tío lo demás Olverick aquí no tiene nada que hacer podría cambiar podría cambiar y pillar a podría cambiar y traerme a voy a hacer eso tío voy a pillar a Cyrus para tener hielo fuerte voy a quitar a Ophilia y voy a traer a bueno voy a quitar a Ophilia sí, yo creo que voy a quitar a Ophilia y voy a traer a a Therion o a Prim o a Prim que tiene daga y tiene oscuridad tiene las dos cosas sí, que se quede que se quede Olverick y que se quede Alfin como para curar por si fuera necesario sí, yo creo que sí que vendes tú por cierto 19.000 me la quedo tú eres la hoja inquebrantable espero impaciente nuestro encuentro vale voy a guardar, prepararme entiendo que me puedo ir y pillar a otros compañeros o a otro grupo al fin quiero que se quede es que estoy pensando si puedo hacerlo con este grupo pero sería muy jugársela ¿no? porque caray, ya puestos en vez de 3A debería traer a Hanith quizá voy a ver qué equipo me quedo gente, dadme un segundo bueno, al final como veis me he traído a las dos a Prim y a Ophelia con sus he pillado a he secuestrado iba a decir he seducido al tipo que estaba justo aquí fuera de la arena a la derecha como en el jardincito ese Ophelia sigue llevando al que tenía me he traído a Cyrus para lo del hielo así que vamos a ver qué tal no sé a ver qué tal se nos da esto contra Archibald tu próximo rival será el mismísimo Archibald el aplastador el recurrente rey del torneo siendo que es justo el anterior a la final no cabe duda de que es muy fuerte y hábil pero si gana todas sus batallas es sobre todo gracias a su voluntad de hierro en otro caso te diría que tuvieses cuidado con X o Y pero en esta ocasión es imposible con él debes tener cuidado con todo Ned puede ponerse muy dramático pero esta vez dice la verdad Archibald es un enemigo formidable el más duro al que te hayas enfrentado por mucho que brillen todas las armaduras tienen sus grietas ahora se pone poético madre mía tienes más valor que sentido común anda que bromear en un momento así esta no será la primera vez que me enfrento a un hombre con una habilidad superior a la mía y os haría decir que no será el último y ahora el segundo combate de la segunda ronda por la puerta oeste Olverick Eisenberg pase lo que pase hazlo lo mejor que puedas pronto sabremos si será suficiente con eso vale vamos a ver principio oscuridad y hielo tengo así que a ver la hoja inquebrantable en carne y hueso esta es muy por encima de la escoria que me suelen traer mi padre se quedó a un combate de ganar su quinto torneo seguido la espada de su rival le alcanzó en el pecho me corresponde a mí hacer lo que él no pudo por eso luchas para honrar la memoria de tu padre así es venga empecemos cuando quieras vale que tendrá dos tíos delante supongo también o que vale archivo la adopta posición defensiva lanza su hacha de batalla no alza su hacha de batalla pues empieza guapo ya ya empieza subiéndose algo bueno empecemos cuanto antes a invocar a la tropa cuantos más mejor claro lo que pasa que la del arco a él no le hace nada hasta que no me quite a los de en medio a los de delante vale uff me va a pegar un buen leñazo tiene toda la pinta que este físicamente va a atacar como si no hubiera mañana y a Prim ni siquiera la he curado porque soy el más listo del barrio vale el anciano este polvo cegador a ver si por lo menos les ciega y sirve de algo y nosotros no puedo esperar no sé hay que arcaña ya a lo mejor nuestros coleguillas las espadas no hacha de campeón nos baja el poder físico y hace un buen daño a mucha gente uff bueno van a matar a Prim no porque ha pasado un angelito no porque ha pasado un angelito vale la oscuridad si que se la comería no él quiero decir archiboles vale vale que tal bueno tú ahora mismo espérate céntrate en curarla a ella Vale, bien, 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 bien Uno menos, uno menos Uno menos Nosotros a lo nuestro Vale, fueron los que te protegen La que nos falta es hielo, ¿verdad? Ahora lo miraré Porque creo que la que nos falta es hielo La debilidad que me falta por saber Ahora lo miramos Vale, ¿soy capaz de quitar los tres escudos? No, ¿verdad? No, porque Ofilia le quita uno y nosotros le quitamos otro No sé Vale, es que se quede a uno No, no, no No, paso Ah, claro, vale Bien, 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 vale, vale Claro, lo estoy contando con los otros dos Cierto, cierto, cierto Eh, vale, pues al lío Bien, bien, bien Deberíamos aprovechar tu turno para ayudar a Cyrus Gracias, cazador Vaya manera de Tricotar aquí al pobre Archibald Perfecto, tú Bien, bien, bien Acaso me engañan los ojos El rey ha sido destronado Olver y Keisenberg se alza victorioso Tal palo, tal astilla Le he fallado La verdad es que es una pena también Que se quede justo En el mismo lugar donde se quedó su padre Congratúlate, idiota Has ganado No te preocupes por mí Comenzará una nueva racha de victorias Mientras tenga aire en los pulmones Y fuerzas en los brazos Seguiré empuñando esta espada Luchas para honrar la memoria De un hombre que murió hace mucho ¿Será eso suficiente para mí? Buena gente, el Archivo Archivo la ha caído Por primera vez en cuatro años El rey no participará En el combate final El caballero negro Contra la hoja inquebrantable Pase lo que pase Tendremos un nuevo rey Al final del torneo Tengo que ir terminando Pero no sé si Estirar esto Y jugar el combate Con el caballero oscuro Creo que lo voy a hacer No me apetece nada Parar de jugar, la verdad ¿Por qué lucho? ¿Cuál es el problema? Olverick parece sumido En tus pensamientos Así es, en efecto Me he percatado De que todo hombre Que coge un arma Lo hace por algo Por un motivo Suelo evitar pensar En los muchos hombres Que han caído ante mi espada Pero ahora me pregunto ¿Por qué lucho? ¿Por qué empuño esta espada? No puedo presumir De saber mucho Sobre espadas o soldados Pero una cosa tengo clara Eres diferente A los demás guerreros Que he conocido Hay bondad en tu interior Siento la ternura Y la piedad Que sientes por aquellos Que has enviado al olvido Sean cuales sean tus motivos Me alegra que luches A nuestro lado Jamás había pensado En mí mismo De esa manera Te lo agradezco Ophilia Tus palabras me fortalecen Ha sido un placer Vale pues Entiendo que puedo ver Las debilidades del caballero oscuro Vale pero no Ah claro no tengo al fin Soy idiota Vale dame un segundo Voy a estirar gente Aunque quede un capítulo largo Voy a estirar el combate este Quiero terminar el Supongo que el capítulo Terminará venciéndole el caballero Así que voy a prepararme Eh Bueno prepararme Voy a traer a al fin Para preguntarle A ver si puedo preguntarle gratis No bueno Espérate Cuánto es el tanto por ciento De Ah me arriesgo tío Vale Vale tengo Tengo posibilidades de arriesgarme Cuatro veces más ¿En serio? Vale Vale a ver el caballero negro Si has llegado hasta aquí No necesitas mis consejos Pero si te interesa Te diría que hicieras uso De tu fiel lanza Un hacha pesada O un buen arco Con muchas flechas A pesar de su nombre Creo que es débil A ataques de oscuridad Y todavía tengo que conocer A alguien a quien el fuego No le haga bailar Los puntos débiles de gusta Vale Hacha puedo traerme a al fin Y la tengo yo también Lanza la tengo yo Y la tiene tresa Ataques de oscuridad Vale voy a ver que equipo pongo Respecto a los que menos nivel tenga Para que vayan subiendo más de nivel Y os veo ahora gente Bueno que me dice el por cierto Lo que importa es quien vence Y quien pierde Lo sabes tan bien como yo Ahora nos vemos Pues nada Al final he dejado el grupo Que tenemos tú No he cambiado He ido a mirar el equipo Si podía ponerme algo Y lo dejo como está Lo dicho ya voy avisando Perdón Bueno voy avisando Ya lo habréis visto Antes de empezar el vídeo Pero bueno Perdón por el vídeo kilométrico Que se viene Al lío Venga va Quiero acabar el episodio Dejarlo acabado ya Para mañana La final Cecily Has llegado hasta aquí Ahora ya solo te queda ganar No hemos luchado tanto Para ser unos segundones Nunca había visto A esta chica tan emocionada No cabe duda De que has avivado Su llama vital ¿Cómo no iba a estar emocionada? Ha vencido al rey vigente El que decían que era invencible Que el diablo me lleve Si el caballero negro Se cree un rival digno Para un asesino de reyes ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Acaso sabes algo Sobre ese caballero negro Que nosotros desconozcamos? No sé quién será Ese caballero negro Pero a juzgar por sus combates Está a la altura De cualquier rey No es sensato combatir Creyendo que la victoria Será sencilla Y menos Si te enfrentas a alguien Que ha sido entrenado Por Edhart Yo confío Cecily Yo creo que vamos a ganar Pero en fin A ver qué pasa Pero tampoco es buena idea Huir de un combate Por miedo a la derrota Lucharé con todas mis fuerzas Y si los dioses consideran Que no es suficiente Que así sea ¿De acuerdo? Ya sé cómo va esto Pero asegúrate de usar Todas tus fuerzas ¿Vale? No me gustaría que... ¡Chica! Te estás poniendo colorada Por hablar, Ned Au, ten cuidado, Leche Es que esa herida aún duele Y por la puerta oeste Entramos de nuevo Me llaman Bueno, pues Cecily No me importaría, eh Con Cecily No me importaría terminar Yo quiero la armadura De ese tío Estoy impresionado Has cumplido tu parte del trato Yo también estoy impresionado Has ganado a rivales Muy complicados Mencionaste al señor Erhard Así que no me dejaste Otra alternativa Para que no deshonre Su nombre como mi maestro Me habló mucho sobre ti Cuando ambos servíamos En esa banda de mercenarios ¿Sigues perdido? ¿Sigues sin saber Para qué sirve esa hoja Inquebrantable? Joshua luchaba por amor Archibald Por la memoria de su padre Y el honor de su linaje Contaño yo luchaba Por proteger a alguien Pero fracasé Y esa persona murió Así que sí Puede que siga perdido Pero hoy no Hoy lucho por la victoria Vamos allá Es el único modo de luchar Buah Como mola Vale Totalmente bloqueado Débil oscuridad Toma la medida El campo de batalla Vale No sé qué se acaba de hacer O sea que se acaba de subir O proteger O lo que sea Vale Estos colegas El hielo no les mola Estos colegas El hielo no les moda No les moda Vamos a sacar Al anciano Vale El anciano ataca con hacha Por lo que veo No lo sabía Y mira Ya lo sé Quizá Vale A estos los puedo romper Con espada Vale 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 Invoco al tío del arco ¿Cuántas me quedan? Seis invocaciones Venga así va Es que el del arco Me va a venir muy bien Para el Para el Caballero negro No para estos Pero bueno vale Había que probarlo Al menos una vez ¿Puedo probar? Probar la oscuridad Al menos una vez Con estos A ver si les hace algo No Vale Viento helado Al menos me quito A los soldados Sí Vale vale Bien 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 ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Vale El principio son ataques físicos Que más o menos por nivel Yo creo que soportamos Sin problemas Vamos a ventisquear Bueno Primero es que la pobre Tiene muy poca vida Aumentar la defensa Del aliado Aumentar el ataque ¿Verdad? De un aliado La velocidad Lo digo porque Hasta que te cures Bueno Qué leche Cúrate Voy a hacer esto mejor Vamos a hacer esto Vamos a hacer eso Para el tajo Que les meta ahora Vamos a hacer eso Ophelia Que sea la que cure Nosotros a lo nuestro Vale Ni siquiera van a estar Ok Ni siquiera van a estar Bueno pues entonces Hachazos de Olverick Tú A lo tuyo El arquero ahora ya puede atacar Como si no hubiera un mañana Maravilloso Bueno colega Eh Amplificación Creo recordar Que tú eras el fuego Vale Nada, nada Caballero Te tenemos Te tenemos Además este arquero Es la leche O sea este cazador Es la releche ¿Creéis que debería Jugármela? No sé si aguantará vivo Pero igual me la juego A tirar A tirar gracia confusa Por ver si me sale algo De más experiencia Porque claro Oye Que en un jefe Nos den más experiencia Molaría ¿No? El doble O algo así Estaría guay La lanza Sé que también Te hace daño Y creo que la lanza Es más poderosa Que el hacha Que llevo Así que ¿Puede ser verdad Que la lanza Le hiciera daño? O lo estoy yo Soñando Vale La lanza mejor Porque la lanza Es la más De las tres armas Que tengo con Olberic Los otros no lo sé Pero con Olberic Sí La lanza es la más poderosa En ataque directo Es que menciono La lanza es la más poderosa No lo necesitamos Le cortó Te lo deseo Que Taurais No Es que el arquero solo se lo puede merendar, tú. Voy a probar, eh, gente. Espero no meter la... Bueno, espero no meter la pata. Espero que la suerte nos acompañe y de dos efectos, al menos uno, sea más experiencia. Y no que me bajen todo cosas malas. No me interesa eso. Y mis defensas se debilitan. No hemos tenido suerte, vale. Verás tú la torta que me viene ahora. Prepárate tú para el tortodón que viene. No te pases, eh, caballero. No te pases, por favor. Vale, se pone el escudo. Eh... Lo mismo, ¿no? No, mil lanzas. Mil lanzas para ver si lo rompemos. Ah, no tengo... Claro. No tengo puntos de habilidad, tú. Claro, se los merienda como si no hubieran mañana. El ancianito no, pero yo quiero volver a probar esto. No sé, estoy empeñado en que me toque... Vale, también puede ser que el baile no surta efecto. Maravilloso. Bueno, y a todo esto, que eso gasta 25 de puntos de habilidad. Ah, bueno, claro, pero ella también los va recuperando. Verdad. Cierto. No, 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 no. Cabeza de lanza... Probemos de nuevo. Envuelve una niebla. Todos ciegos, o sabe Dios, joe. No me está saliendo muy bien lo del baile confuso este loco. Pero bueno, vale. Digamos que me veo ligeramente sobrado, y es lo que pasa. Eh... No sé qué es esto que era mudo, ¿no? Estar mudo es, sí. Bueno, al menos al arquero no le ha hecho nada. He cazado. Podría ir curando por delante para hacer algo, pero bueno. ¿Qué tiene? Tres ataques. O sea, tiene tres turnos. Maravilloso. Maravilloso. Vale, ya está. Bueno, eso. Quería probar a ver si me volvía a tocar lo de la experiencia, pero bueno, ya vemos que es muy jugar al ruleta rusa. Pero bueno, no pasa nada. Oye, había que probarlo. Uh, escudo puntiagudo, escudo de Gustav. Tenemos a un nuevo rey de la arena. Tres hurras por Olberic Eisenberg. El caballero negro luchó con valor, pero la hoja inquebrantable le ha vencido. Cecilia está que no se lo cree. Por supuesto, he visto cómo has estado hasta cada golpe. Me ha dolido solo de verlo. Qué caballero, ¿ahora podemos hablar? Buen combate. Lo ha sido. No me avergüenza perder contra alguien como tú. Cualquier otro día te hubiese llevado la victoria. ¿Te hubieses llevado la victoria? Sí, es posible, pero hoy ha sido tu día. Cumpliré mi palabra. Cuando estés preparado, ven a mi habitación de la posada. Te contaré todo lo que sé. Nos veremos pronto. Sí, estaba feliz. En verdad habrá ganado una pasta, ¿no? Cecilia, yo creo. Los bardos cantarán este duelo durante muchos años. Alabado sea el nuevo rey. He ganado, pero sigo sin comprender por qué empuño la espada. Vale, vamos a la posada. Ya total, a estas alturas... No creo al final que se cumpla lo de un capítulo de dos horas, pero a este ritmo... Igual termina pasando. Bueno, estos dos días son las de la posada. La posada está en la posada. Tiene aquí una posada de una posada. Sí, ¿verdad? Te ayudaré. Bueno, ¿verdad? ¿Volverick, dono? ¿Verdad de Eierhardt, dono? ¿Verdad de Eierhardt, dono? ¿Verdad de Eierhardt, dono? ¿Verdad de Eierhardt, dono? No recuerdo que supiéramos de dónde es, ¿no? Que nos lo hubiera dicho ya, vamos, lo juego. ¿Verdad de Holmberg, dono? ¿Verdad de Holmberg, dono? ¿Dónde está? Pero... ...solo destruido... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad de Eierhardt, dono? Llegó a quien nos haileri de la ciudad de Eierhardt, dono? ¿Verdad de Eierhardt, dono? Llegó a quien nos haileriado como una ciudad de Granada del pueblo. ¿Verdad de Eierhardt, dono? ¿Verdad? Su parte, como un tema, se ha ido... ¿Verdad? Pero... ¿Por dónde había sido traídos? supongo que le echaba la culpa a Cuernoburgo del inicio de la guerra o lo que fuera que arrasó su casa o sea que desde siempre fue espía bueno, espía, traidor vale, no es que no es que culpe a Cuernoburgo del inicio de la guerra ni siquiera creo que fuera culpa de ese reino sino por no hacer nada para proteger la aldea supongo Por supuesto que no debería de decir que el Señor del Señor de los hermanos. Pero por eso... el Señor de los hermanos del Señor de los hermanos... ...de que no se puede entender por él. Y si te preguntarás, ¿por qué será tu? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú? Te lo pido. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿No hay una respuesta que te saliera? No. Ahora, no. Escuchar sus razones y aún así luchar a muerte. Ok, ¿y tú? ¿Tendrá Gustav razón? Empuñó Earthheart su espada en pos de la venganza. Hombre, Earthheart parece que familia no tenía, ¿no? Digamos que se metió en esa misión durante años hasta que mató al rey y luego ya... Pues debe estar como tú, claro. Perdido. ¡Ey, Cecily! ¡Ey, Cecily! ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde vas a ir ahora? ¿Dónde vas a ir? A la ciudad de la margen de Velspring. Puedes cerrar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí. Si, no hay lugar que volver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo creo que preferiría la vida tranquila de Adokinia antes que ser el campeón de la arena, pero... Eso es, entiendo que tampoco es lo que busca él. Yo no... no sé. Yo preferiría un sitio tranquilito como Adokinia, o otro lugar, ya veremos. Pero volver a ser el... No, venir aquí a... A defender nuestro... Nuestro título y tal, no lo veo. Aún así... Cecil, muchas gracias. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja y a chauja. Jajaja. Jajaja. �aja... Hombre, volver de visita yo creo que sí que se lo merece esta pareja Y así, Olverick deja atrás el bastión del vencedor Con nueva información sobre el pasado y el presente de Erhard Gustav, el caballero negro, le ha hablado del pasado de Erhard Ahora, Olverick debe encontrar a Erhard y con él, la verdad Aunque eso signifique batirse en duelo con su antiguo amigo El caballero parte a Solealia, al oasis de Termalia La misión de Olverick sigue adelante Sí señor, tío, capitulazo Capitulazo Gente, lo dejamos, capitulazo kilométrico Por supuesto, oye, por cierto, uno de los MVPs El último de la fila, nuestro cazador Y su triple ataque con arco, o su varios ataques con arco Muy chulos Muchísimas gracias por acompañarme Sobre todo, acompañarme en capitulitos de estos Ligeramente un poco más largos de lo habitual Sed buenos Mañana no tengo ni idea de a dónde vamos a ir Entiendo que a Nieve Eterna, ¿no? En dirección a Nieve Eterna A... creo que el último... El último segundo episodio que nos queda, creo El de Prim El que yo quería que fuera el primero, ¿os acordáis? Sed buenos Nos vemos por los vídeos ¡Suscríbete! 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 Gracias.